Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación para los futboleros donde puedes informarte de tus equipos, selecciones y competiciones favoritas. En OneFootball encontrarás noticias, estadísticas, análisis y más. Además es una aplicación 100% gratuita disponible para Android y iOS. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo abajo en la descripción del video. La cuarta fecha del Campeonato Nacional 2022 llegó a su fin con la caída 1-0 de Universidad de Chile en Tohiggins de Rancagua en el Estadio Santa Laura. Los azules locales en esta ocasión no pudieron pese a tener un nombre de más desde el primer tiempo. Con esto la U quedó relegada a la octava posición con 6 unidades y deberá enfrentar el Superclásico en la próxima fecha ante Colo-Colo. Por su parte el elenco de O'Higgins escaló hasta la cuarta ubicación con 7 unidades y se medirán ante Audax italiano en la próxima fecha.